Bueno, Lucas, felicitaciones, tu cumpleaños hiciste un partido inolvidable acá en Bahía para igualar la serie y ya bueno, pensar en el partido del lunes en Junín. Sí, bueno, se dio un partido raro, con un comienzo no bueno, no como lo planeábamos, pero bueno, rápidamente reaccionamos y tomamos el control del partido, y bueno, ganamos, que era lo que más valía porque si no se terminaba el año. Conozco tu humildad, pero hablame un poquito de vos, esa ovación que recibiste del público al final del partido supongo que fue especial, además de con todo lo que arrastrabas en tu faceta personal en estos días. Sí, sí, bueno, la verdad que es un lindo mimo, la gente se portó muy bien, era mi cumpleaños en un momento delicado, pero bueno, gracias a Dios se dieron bien las cosas, me salieron bien y bueno, sirvió para ganar y bueno, se termina de cerrar el día de la mejor manera. Me lo crucé a tu papá, Jorge, y le pregunté qué le diste de comer a Lucas hoy a la mañana porque la verdad que explotó. Ah, son esos días que me cargaban porque era mi cumpleaños, son esos días que se dan así, y bueno, ya te digo, gracias a Dios se dio hoy y sirvió para ayudar porque si no ya estábamos de vacaciones. Bueno, te pregunto ahora específicamente por el partido, la verdad que jugaron como nunca, llegaron a las tres cifras y bueno, supongo que fue un empujón anímico muy importante para pensar en lo que viene. Sí, creo que sí, creo que sí, los dominamos, los controlamos, tuvimos el control total del partido en el segundo tiempo básicamente y bueno, anotando mucho y siendo inteligentes para ver quién estaba pasando por un buen momento. Hoy jugaste casi como un 2-1, no un 1-2, ¿lo sentiste de esa manera? Sí, por ahí se dio por momentos porque bueno, estaba anotando y Pepe estaba jugando de base, después cambiamos porque él tuvo su momento también, pero bueno, es la doble base que bueno, hace tiempo que venimos jugando y hoy funcionó. No, pero te lo digo más que nada por el rol anotador. Ah, bueno, sí, se dio también, ya te digo, me tocó tomar tiros más que otros partidos, entraron y eso hace que bueno, que lo siga tomando, el equipo lo necesitaba y bueno, hoy se dio de anotar y bueno, bienvenido sea. Lo importante también es haber rotado mucho a los jugadores, terminaron el partido sin Pepe Sánchez y Hernán Hasen, descansando y con un Pantera Ferrini disfrazado de lo mejor que se vio en la liga. Sí, bueno, también Pantera, como te decía, tuvo su momento que bueno, penetrando, tirando, haciéndose derroche que hace él y bueno, y si pudimos ahorrar energía que Pancho y Pepe venían un poco golpeados, mejor porque bueno, los vamos a necesitar el lunes. La última, ahora viene el trascendental quinto partido en el Fortín de las Morochas y hay que mantener esta actitud para salir a jugar y bueno, pensar en qué es posible. Seguro, este es el camino y sabemos que si aflojamos un poquito, ellos de local se sienten muy cómodos y no va a ser la historia de acá, va a ser otra. Entonces tenemos que ir igual y convencidos de que podemos ganar.